Hola que tal, muy buenas, pues nada Hoy quería traeros mi vídeo de favoritos de los que han sido mis favoritos a lo largo del 2015 los productos que más he utilizado sean ya de antiguo descubrimiento o los haya descubierto este año pero bueno, los productos que más me gustan así que voy a empezar por un maquillaje completo, por así decirlo paso a paso, donde vamos a ver, donde quiero enseñaros que es lo que a mi más me gusta para desmaquillar, cual es mi producto favorito de tratamiento ir un poco paso a paso, vale hasta completar todo el maquillaje que es así como más por orden, más fácil entonces, bueno, en cuanto a desmaquillante mis favoritos de este año Serio Sensibio de Bioderma que es este de aquí, para pieles sensibles sirve para todo tipo de pieles realmente desmaquilla genial, incluso las bases de maquillaje de más larga duración para el rostro es perfecto, para las pieles sensibles va genial también, además no las irrita con una sola pasada retire esto del maquillaje, me parece estupendísimo de hecho ya no utilizo prácticamente ni tónico ni nada, solo con esto es un todo en uno y me encanta lo único que sí, este en este caso viene con una especie de dosificador que presiona si sale el producto hacia arriba en el caso de Bioderma no os lo recomiendo porque cuando haces dos pumps sale uno disparado fuera con lo cual lo hay sin esta opción y de verdad que os lo recomiendo muchísimo más y después tenemos para los ojos este es el favorito de este año porque la verdad que la relación calidad-precio me parece fenomenal este es de Sephora, que es el bifásico ya sabéis, se mezcla y desmaquilla genial inclusive los productos más waterproof eyeliner, máscara de pestañas los quita todo genial y además no irrita para nada el ojo no se queda dentro luego la sensación borrosilla me gusta muchísimo la verdad que este año lo he utilizado prácticamente todo el año ya os digo, la relación calidad-precio me parece fenomenal después, a la hora de preparar la piel voy a empezar por el tratamiento si tuviera que elegir una crema con la que me quedaría que además lleve tratamiento, ilumine sea anti-edad, hidrat y demás me quedaba con esta de aquí que es la Extra Bright de Bobbi Brown tiene una textura untuosa pero no es para nada pesada en la piel va genial de pieles mixtas a secas o mixtas a secas e incluso secas o muy secas va genial para una piel grasa la que estoy utilizando normalmente no en mí, que no la tengo grasa pero sí para maquillar y para los cursos es esta Oil Free de Kiehl's la Ultra Facial Ultra Facial Oil Free en versión loción va genial para controlar el tema de brillos y además también es muy buena inclusive para utilizar como primer para las personas que tengan la piel grasa la podéis utilizar no solo para hidrataros sino que además os va a durar un poquito más la base de maquillaje combina genial con todo tipo de bases de maquillaje sean libres de aceite o no con lo cual si tenéis la piel mixta a grasa o grasa os la recomiendo altamente para una piel más deshidratada y demás esta de aquí la Extra Bright de Bobbi o si no, si simplemente os preocupa el tema de la hidratación y no ya tanto el tema antiedad luminosidad y demás esta de aquí que es la que utilizo generalmente en los cursos que es la Ultra Facial Moisturizer la normal no la Oil Free de Kiehl's que me encanta la sensación que deja deja una jugosidad en la piel espectacular y de cara al invierno lo utilizo muchísimo la libre de aceite la suelo utilizar yo más bien en veranito para antes de la crema hidratante utilizo este serum de Kiehl's que es el Hidro Plumping que la verdad que lo conozco hace ya bastantes meses no sé si incluso hace más casi de un año no lo sé no lo tengo muy claro pero vamos lo llevo utilizando muchísimo tiempo me encanta es un serum que va antes de la crema y como os digo y es para rehidratar las pieles que estén deshidratadas en general cualquier tipo de piel la mayoría de las pieles están deshidratadas es un producto que se aplica tiene una textura un poco parece una silicona pero no es silicona es glicerina ya hice un vídeo además específicamente sobre él porque me encanta se pone antes de la crema y a mí por ejemplo que tenía ciertas zonas cuarteadas como un poco con más la piel más levantada y demás con las bases de maquillaje siempre se me notaba esa zona como más marcada más escamada por así decirlo las pielecitas y demás y desde que utilizo esto no me pasa para nada con ningún tipo de base me parece espectacular para todo tipo de piel que se note deshidratada falta de agua mal inclusive las pieles grasas o sea no tiene que ver con que sea seca o grasa sino falta de agua espectacular después para seguir por orden antes del maquillaje voy a hablaros de los primers cuáles son mis primers favoritos para todo tipo de piel excepto la piel grasa por supuesto este de aquí que es de Prime Skin Developer de Kevin O'Kwan no se encuentra en España la verdad bueno lo comercializa una amiga mía que se llama Estela que os pongo abajo si queréis el link es estelagarciamoa arroba gmail.com ella lo comercializa en España es la maquilladora oficial de Kevin O'Kwan aquí en España pero si no luego también lo podéis adquirir en páginas extranjeras o si vais a Estados Unidos y demás que os sale siempre muchísimo más económico que aquí es un primer que lo que hace sobre todo aparte de hidratar o no lleva colágeno y demás es muy bueno para la piel pero bueno yo esto no lo noto tanto lo que sí que noto de verdad es que la base dura muchísimo no hay novia a la que no se lo ponga salvo ya os digo que tuviera la piel muy grasa en cuyo caso el que utilices este de aquí que es Make Up For Ever de Make Up For Ever de Step 1 es una base matificante base matificante a ver en realidad es un primer específico para pieles o sea no no para piel grasa sino para una piel que busque un efecto mate ¿qué pasa? en mi opinión si yo lo pongo antes a modo de primer luego me cuesta muchísimo mover la base de maquillaje me cuesta horrores se me nota más me nota la piel más maquillada no yo sino en general cuando estoy maquillando así que la forma de aplicarlo de como yo lo hago es maquillo una piel grasa la hidrato con su producto libre de aceite maquillo y al final del todo cuando ya hemos terminado todo es cuando lo aplico es decir no lo utilizo como primer sino junto justo al final del todo para terminar de sellar la base dejarla mate siempre aplicado a toques como la apliquéis arrastrando os lleváis todo entonces aplicada a toques al final del maquillaje deja una piel espectacular porque no la sobrecarga como haría un polvo por ejemplo se queda totalmente mate se queda una piel preciosa incluso se lo recomiendo muchas veces a los novios que se van a casar que no quieren llevar maquillaje evidentemente pero sí que dejan un efecto de piel mate no salen brillos para la fotografía queda genial así que estos dos son mi favorita este para todo tipo de piel excepto la piel grasa para una piel que quiera ir más mate lo aplico pero ya os digo que al final del todo y luego también si una persona por ejemplo tiene la piel muy 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 apagada utilizo este primer de aquí que se llama Log Lor de Guerlain de Guerlain como lo pronunciáis Guerlain en francés bueno este lleva partículas de oro de 24 kilates lo que hace es que aporta una luminosidad a la piel refresca la piel enseguida se absorbe inmediatamente y también aumenta la fijación de la base de maquillaje no llega al nivel de fijación que llega al de Kevin que es que dura ya todo el día puesta cualquier base pero lo cierto es que esta me gusta muchísimo si lo que buscamos es un efecto de luminosidad instantánea es como si fuese una ampolla flash de belleza por así decirlo en cuanto al corrector de ojeras mi favorito sigue siendo este de aquí que es de Bobbi Brown lo tengo ya bastante acabado que es el tono bisque me encanta como cubre como neutraliza tanto los tonos cálidos como los fríos no sabría vivir sin este corrector la verdad en mi maletín pero bueno me parece maravilloso y como iluminador me quedo no con el touché clay y demás que sé que son los más famosos con este de Elena Rubinstein que me lo habréis visto también un millón de veces ya os digo que Elena Rubinstein es muy complicado conseguirlo actualmente en España pero sé me consta que a través de internet se puede conseguir en algunas páginas así que bueno este es el Prodigy Power Cell Eye Urgency en el tono 02 me parece genial porque no hace pliegues no marca para nada aguanta muy bien cubre bastante pero dentro de que es prácticamente como si fuese agua con lo cual para un toque de iluminador me parece genial después en cuanto a la base de maquillaje bueno mis favoritos de siempre la verdad que de cara a mi maletín y demás son el stick y el compacto de Bobbi Brown pero bueno este año grandes descubrimientos que me han vuelto loca que me han encantado este de aquí que es el Intensive Skin Serum Foundation en mi caso es el tono 3,5 que llevo en cuenta botas hice también un vídeo sobre este específico es una base de maquillaje que deja un acabado tan sumamente natural que nadie sabe que lleváis base deja la piel súper bonita perfecta cubre muy bien además incluso hasta para rojeces y demás lleva tratamiento como el suelo lleva el serum incorporado de Bobbi Brown protección solar 40 para una base de día me parece espectacularmente buenísima o sea que pasa que es para pieles de mixtas a secas una piel grasa mejor que no porque os vais a ver demasiado jugosa la piel no creo que una piel grasa sea lo que mejor le venga no por nada sino por el efecto jugoso salvo que luego lo selléis bien y demás pero bueno para todo lo demás de verdad es una base de diario que me encanta o sea se ha convertido absolutamente en favorita me la pongo en las sensaciones de frescor aguanta muy bien todo el día cubre genial además es modulable la cobertura pero sobre todo es que nadie sabe que llevas maquillaje ni de cerca ni de lejos ni de nada y se ve la piel luminosa genial y después también me ha encantado la Make Up For Ever la Ultra HD que es una reformulación de la anterior HD que me gustaba pero es verdad que me dejaba la piel como un poco más tirante me la notaba más en la piel esta es la que llevo hoy actualmente en mi caso este es el tono equivalente al antiguo 120 es el Y 245 que a veces me preguntáis mis tonos cada una tiene los suyos pero bueno como a veces me lo preguntáis me gusta porque también tiene un subtono beige dorado no tira ni a rosa ni nada ya sabéis que yo huyo de los rosas para las bases de maquillaje cubre muy bien tiene un acabado menos jugoso y menos luminoso que la anterior base pero también sigue siendo luminoso no es un acabado mate para nada es un acabado de segunda piel cubre quizá un poquito más que la anterior queda un poquito menos natural a lo mejor de cerca pero fotografía genial en vídeo se ve espectacular en directo también muy bien esta por ejemplo al tener factor de protección 40 no la utilicéis si os van a hacer alguna fotografía o algo porque refleja mucho el flash se verá que da como más blanquecina esta es espectacular yo que suelo hacer pues utilizo esta si quiere un acabado muy 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 natural o esta si quiere ir con la piel como un poco más perfecta más incluso por ejemplo por la noche son las dos que más me han gustado esta también la puedo utilizar una piel más bien mixta a grasa sin problema esta mejor que no esta deja un acabado un poquito más mate sin llegar a ser mate podéis verlo por ahí es luminoso pero no es jugoso con lo cual también muy bien y sobre todo ya os veo fotografía genial mi brocha favorita para aplicar la base ya no hay ningún secreto obviamente la tenía que sacar como favoritos porque no he encontrado nada igual he cotilleado clones que había por ahí también de pelirrojitas y demás no hay nada que ver mi pelirrojita por supuesto esta bueno esta es una edición limitada que salió que traía por otro lado una pelirrojita chiquitita pero vamos esta es la kit de la cuestión cualquier base de maquillaje sea en stick en compacto en fluido BB cream CC cream da igual espectacular aplicada toques por la piel luego aparte esta brocha sirve para corregir los errores que nos hayamos podido hacer con el polvo de sol con el colorete con lo que sea ta 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 quita todos los cortes se deja un acabado fundido en la piel es espectacular además con los pelitos que tiene entra perfectamente en la piel con lo cual integra totalmente los productos de una manera que no he visto con ningún otro tipo de brocha así que sigue siendo mi favorita por supuesto a destacar este año polvos de sol pues igual no es ningún secreto los polvos tengo ya estrozaicos míos perdidos de Bobbi Brown el tono Golden Light sigue siendo mi favorito porque no brilla tiene un tono perfecto sube unos dos o tres tonos el pigmento de la persona que esté utilizándolo salvo para una piel muy 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 cetrina lo recomiendo para todo el mundo porque queda súper natural no es ni marrón ni naranja ni brilla en fin para mi gusto es el mejor que hay la verdad la textura toda la duración me encanta para contornear la piel me quedo en cuanto a productos en crema con los sticks de Bobbi en los tonos 1 y 7 el 1 para dar luminosidad para dar claridad el 7 para las zonas de oscuridad me gusta muchísimo como se integran en el rostro la verdad es muy sencillo de aplicar no queda para nada exagerado aguanta muy bien con lo cual el aspecto natural que deja en la piel si os queréis contornear con productos en crema me parece el mejor logrado y después en contorneado en polvo me quedo con este de aquí de Kevin O'Kwan que es el tono medium de los sculpting powder bueno el antiguo formato venía así o sea el antiguo formato venía con una brochita yo siempre las quito la verdad porque no me encantan para contornear las acabo quitando pero vamos ahora básicamente viene a ser así es un formato más pequeñito tiene un poquito menos de cantidad me parece pero bueno es un tono topo perfecto no deja efectos grisáceos en la piel y nada para contornear me parece lo más natural en cuanto a polvo la textura todo me encanta pero bueno es cierto que cualquier tipo de sombra en tono topo no sirve para contornear pero este es mi favorito a la hora de contornear en polvo como iluminador para la piel pues igual este año repito este de aquí que es el candle light de los celestial powder de Kevin O'Kwan me encanta por lo fino que es como queda de natural en la piel la luz tan sutil achampanada que da que parece que lo que tenemos es hidratada la zona para mi sigue siendo mi favorito de momento año tras año en cuanto a iluminador en polvo como iluminador líquido por supuesto hot sun de NARS este año ha sido todo un descubrimiento me encanta me parece que deja la piel con una jugosidad espectacular no es para nada llamativo a la vez o sea es llama la atención en cuanto a lo bonita que queda la piel pero no llama la atención porque realmente se nota que llevas iluminador sino porque piensas que esa persona tiene la piel hidratada y perfecta es una luminosidad absolutamente fantástica tanto para pieles claras como bronceadas me parece fantástico como iluminador fluido después como colorete también de NARS posiblemente este año mi favorito es fervor de aquí esta cajita se puede aplicar tanto en seco como en mojado es de los de los dual intensity blush hay varios colores que me gustan pero bueno fervor la verdad es el que más me gusta este tono de aquí es el que llevo yo ahora que es un poco más melocotón y este de aquí que es un poco más rojizo por ejemplo para por la noche o pieles más bronceadas queda súper bonito ya os digo se puede aplicar en polvo seco o bien humedeciendo un poquito la brocha para un efecto más jugosito y más marcado queda precioso la verdad que es una textura genial y estos colores me han gustado mucho sobre todo por la luz que queda así que el tono fervor me encanta como colorete es mi favorito para este año en los labios el gloss que más me ha gustado por así decirlo es transparente es un gloss que bueno, es el que llevo ahora mismo de Dolce & Gabbana es el iba a decir el tono pero como es transparente se llama Aqua es transparente como podéis ver se puede aplicar solo o encima de cualquier otro tipo de barra glosses, etc da un efecto jugoso espectacular como un reflejo espejo es precioso o sea es muy muy si os gusta este efecto si os gusta no el labio de mate evidentemente no pero como gloss me encanta además aguanta bastante bien en el labio no es la sensación de pegajoso como otros tipos de gloss se nota pero no es para nada cargado en el labio y después como barra este año esta de aquí de Kat Von D el tono Lolita que ha sido un descubrimiento que es una especie de tono como teja por así decirlo muy favorecedor es una mezcla entre marrón teja rosado no sé una mezcla ahí para que lo podáis ver ahí en comparación sobre todo lo que más me gusta es que no reseca para nada el labio cubre muy bien y sobre todo dura muy bien y además se va yendo del labio homogéneo y progresivamente no se queda para nada parchado ni a trozos y lo que he notado es eso que no me deja el labio seco para nada además el color me encanta me parece un tono muy especial pero bueno esta gama de aquí de Kat Von D os digo que son los de Studer Kiss Lipstick pero bueno luego he probado los gloss también de este las barras de labios barra gloss de Kat Von D y la verdad que no me han gustado porque aunque los tonos son preciosos sí que noto que me secan el labio más se queda luego hay una línea más marcada por dentro y tal cosa que con el formato barra no me ha pasado para nada y me encanta en cuanto a los ojos la yendo poco a poco la prebase o mi prebase favorita sigue siendo la de Nash posiblemente lo siga siendo durante más tiempo es la Smudge Proof Eyeshadow Base que sabéis que se aplica antes de cualquier tipo de sombras y lo que hace es que las fija las deja ahí perennes hasta el infinito y más allá para que nos aguante bien durante todo el día después dos sombras en stick que bueno en stick más bien en un lápiz tipo jumbo que me han gustado muchísimo son estas dos de aquí de Charlotte Tilbury que en España no se puede conseguir lo podéis conseguir a través de la propia web de Charlotte Tilbury o incluso en otro tipo de webs creo que también se vendía en Selfie Cheese me parece online pero bueno Neta Porter creo que también lo vende pero bueno buscando en internet son los Color Cameleon que son unas sombras en crema formato stick por así decirlo tipo lápiz se aplican súper fácil al ser modo lápiz se difumina con la yema del dedo con brocha queda un acabado muy bonito sobre todo los colores estos me encantan esta que yo os digo la bronce de Garnet que es un tono como entre chocolate bronce me parece precioso la saqué en el vídeo anterior espectacular realza los tonos marrones los ojos claros verdes azules da igual preciosa y luego esta de aquí que es la Dark Pearl que es una especie entre topo amarronado sutilmente perlado grisáceo con lo cual va genial para combinarla con tonos fríos me gusta muchísimo la otra la suele añadir encima sombras cálidas cuando la acompaño con más sombras en polvo y la Dark Pearl con sombras un poquito más más frías en lugar de cálidas como la otra por supuesto pueden ir solas lo único la única pega que le doy es que siempre hay que ponerla con prebase porque si no se mueven no llegan a durar tanto como las de hoy por ejemplo pero la verdad que es que los colores son preciosos se aplican facilísimo tanto arriba como abajo así que estoy encantada con ellas como paletas de sombras la verdad que me ha costado decidirme porque he utilizado muchas a lo largo del año son muchas las sombras que me van gustando pero bueno si tuviera que decir como prácticas y los tonos que más me suelo utilizar y demás son la Neutral Mate de Too Faced esta de aquí me gusta muchísimo para crear ahumados para looks naturales con acabado mate me encanta la pigmentación que tiene la duración como se desliza lo fácil que es trabajar con ellas y después con un poquito más de brillito la Too Faced de la Chocolate Bar la Paleta Chocolate de toda la vida que sé que lleva ya muchísimo tiempo yo la adquirí no hace demasiado pero la verdad que me gustan muchísimo los tonos que tiene son muy ponibles son un poco hay algunos satinados otros que son más mate son preciosos la verdad y eso y las sombras de Too Faced lo cierto es que me encantan como os decía antes por cómo se trabajan cómo se deslizan la duración que tiene en fin me gustan muchísimo como eyeliner la verdad es que mi favorito absoluto de siempre jamás de los jamás es el Black Ink de En Gel de Bobbi Brown pero este año he descubierto uno que también me ha encantado y además la relación calidad-precio es espectacular que es este de aquí de Maybelline que además incorpora el pincelito tanto para el eyeliner como para difuminarlo es este queda súper negro aguanta genial la verdad que en casa prácticamente es el que estoy utilizando ahora todos los días no sé si era incluyendo el pincel y demás creo que costaba unos 9 o 10 euros una cosa así en comparación con los 25 del de Bobbi y la verdad me ha encantado no se mueve aguanta igual todo el día es súper negro con lo cual se ha convertido la verdad también en favorito es verdad que no llega a desbancar el de Bobbi porque es el de Bobbi aguanta lo más grande pero me ha parecido espectacular o sea si estáis a lo mejor dudando un poco y demás esta es muy buena opción y además incorpora el pincel que es la ventaja que tiene después para la ceja me quedo con el lápiz nuevo que sacó Bobbi ya casi un año ya nuevo hace casi un año el Preferredly Defined Longwear Brow Pencil que por un lado trae una especie de lápiz barra cera no es un acabado en lápiz es un acabado como si fuese encerado da muy poco color y muy poco pigmento con lo cual se puede trabajar genial podéis ir construyendo capa a capa queda una ceja super natural yo la llevo puesto ahora por el otro lado viene el cubillón para peinarlo me encanta la duración que tiene es buenísima el acabado es super natural los colores están genial conseguidos y sobre todo es la forma tan fácil de aplicarlo como si fuese un lápiz pero al pigmentar menos nunca deja un efecto trazado cosa que he de decir aquí aunque es un vídeo de favoritos y no de antifavoritos hace poco me compré el lápiz de cejas de Kat Von D un lápiz que es más bien una especie como de eyeliner viene con un pincelito tipo eyeliner no me ha gustado absolutamente nada porque deja la ceja con una sensación de dibujo para el eyeliner incluso lo estoy utilizando ahora como eyeliner la verdad ese pero para la ceja me parece que es que quedan dibujadas más que maquilladas o rellenas es muy difícil trabajarlo sin que se note muchísimo que llevas la ceja dibujada la verdad con lo cual me quedo con este sí o sí y el otro lo cierto es que no me ha gustado para nada horroroso en mi opinión personal para las pestañas lo cierto es que un favoritísimo es este de aquí que es el Diosho Massima Ezer Serum las que hacéis cursos conmigo las que os habéis maquillado conmigo para el día de vuestra boda todos en general cuando maquillo siempre que maquillo a alguien lo aplico antes de la máscara de pestañas siempre siempre da igual porque ya no utilizo rizador de pestañas gracias a esto lo que hace es que curva la pestaña la larga espesa da volumen y en el momento de aplicar después la máscara de pestañas queda espectacular ya no utilizo la verdad ni pestañas ni nada en novias directamente utilizo este serum es un pegotito blanco como podéis ver es el mejor que hay en su especie he probado otros muchos de este tipo y la verdad es que quedan realmente luego todo a grumo se nota un montón pero este las curva que es una barbaridad o sea las deja rizadizas prácticamente alarga muchísimo casi al doble la pestaña la espesa en fin me encanta y como máscara de pestañas esta de Chanel Le Volume que ya hice también un vídeo sobre ella absolutamente favorita por como la deja de definida larga anti grumo total super negra dura todo lo más grande o sea ni siquiera falta que sea waterproof aguanta genial todas las horas que le eches incluso curva un poquito la pestaña no sé queda preciosa y luego por supuesto favoritísimo absoluto para las pestañas ya sabéis el X-Lash que llevo utilizando ya prácticamente un año y medio yo en mi no utilizo esto que os he enseñado antes yo no lo utilizo la verdad desde hace lustros en mi siempre que maquillo lo utilizo me da igual que usen X-Lash o no como tenga la pestaña de largo o de corta siempre lo uso en mi misma no porque lo cierto es que considero que ya las tengo realmente curvadas y alargadas gracias al tratamiento de X-Lash con lo cual no me apetece tampoco llevar la pestaña hasta pasada la ceja pero bueno las que me conocéis además sabéis que soy distribuidora de X-Lash me hice distribuidora viendo los resultados absolutamente fascinantes y espectaculares que quedaban mi pestaña antes con máscara de pestañas llegaba hasta ni siquiera pasaba del plieguecito y ahora estoy enamorada todo el mundo me pregunta por mis pestañas en fin no voy a insistir más pero vamos espectacular sigue siendo uno de favoritos y el año pasado también lo saqué como favorito en el vídeo de descubrimientos del 2014 así que sigue siendo por supuesto favoritísimo y luego en realidad ya cosas que no tienen que ver tanto con el maquillaje un poco sí en este caso es el limpiador de brochas de Make Up For Ever se llama Instant Brush Cleanser se consigue bueno Make Up For Ever lo venden en Sephora por ejemplo increíble como deja la brocha de limpia de desinfectada las blancas quedan blanquísimas además quedan secas lo que pasa es que tenéis que vaporizar sobre un tisú o un papel y después pasáis la brocha no vaporicéis directamente sobre la brocha ¿vale? porque si no las dejáis untadísimas esa no es la forma de hacerlo ¿vale? tisú pasáis la brocha todo tipo de brochas pelo sintético natural de color blanco da igual quedan perfectas o sea yo ya no utilizo prácticamente otra cosa estoy enamorada de ese producto y luego un último consejo que aunque ya no soy no estoy rubia como podéis comprobar me he cambiado ayer el color del pelo sí que quería comentaros para las que tengáis el pelo rubio y queréis quitar ese tono o subtono amarillento espectacular también el champú silver de L'Oreal que tiene un pigmento ahí como morado azulado es más bien morado porque el morado y el amarillo se neutralizan en colorimetría así que el morado lo que hace es que deja el pelo muchísimo más blanquecino más ceniza menos amarillo o anaranjado con lo cual si tenéis el pelo de colorado rubio mechas etc va genial o si os habéis hecho unas californianas o lo que sea y os ha quedado un poco más amarillo o más bronce o dorado como champú de tratamiento o sea como champú perdón es fantástico para neutralizar todos esos tonos así que nada iba a ser favorito igualmente porque lo he estado utilizando durante todo el año ahora ya no tiene sentido pero quería incluirlo también en el vídeo porque muchas de vosotras estáis con el pelo rubio y bueno pues este es silver de L'Oreal se aplica normal se pone un poquito en la mano lo apliques como un champú lo dejáis reposado unos 5 minutos y luego también incluso si tenéis el pelo muy 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 amarillo lo podéis poner inclusive dejarlo 20 minutos más o menos y lo retiráis ¿vale? y nada más este sería todo el vídeo de favoritos que me enrollo como las persianas que espero que os haya gustado que os haya servido de utilidad que os haya resultado interesante y ya sabéis como siempre os digo dar a me gusta dedito arriba suscribiros a mi canal arriba de abajo donde dice suscribirse que me encanta que os suscribáis porque así además os llega un email creo en teoría os debería llevar un email cada vez que yo subo un vídeo avisándoos de que he subido un vídeo con lo cual es importante que os estéis suscritas si os apetece estar actualizadas y compartirlo con aquellas a las que creáis o aquellos a los que creáis que les pueda resultar de utilidad así que nada más nos vemos en el próximo vídeo un besito